hola scraperes y scraperas que tal estáis espero que súper bien y hoy venimos con una colaboración de la página globle land lo le la tiene dos l es aquí y aquí y la página es esta globle land puntocom es una página online que tiene cosas chulísimas me encantan tiene un montón de troqueles súper originales tienen sellitos tienen complementos para el scrap está muy bien y los precios son muy económicos mirad sellos de lacre este es un sello para para el hielo mirad qué chulo para marcar los hielos con un montón mola un montón y me encanta mirad cintas mirad qué chula esta cinta como de música que guay muy bonito hay troqueles de todo tipo sellitos hay un montón de cositas super monas pegatinas punto diamante stencil veis sellos vamos a ver por ejemplo nuestro que les podéis elegir lo que les mirad mirad qué chulos este de los sellitos de las cartas mirad cajitas las cajitas nos encantan este lo tenemos nosotros y corta súper bien mirad qué cosas más monas mirad los gnomos hay que gracias por favor me encantan los gnomos mirad este se lo pilló mi hermana otra vez por cierto que me dijo que me iba a dar y no me dieron nada raquel a ver qué pasa a ver qué pasa que no me diste ni uno mira desde las abejitas este el corpiño que chulo muy chulo y eso hay un montón mira estos son los que nos hemos pedido nosotros que ahora los veréis a ver y está genial eso os creáis vuestra aquí en el este os creáis vuestra propia sesión metéis os creéis una cuenta luego metéis el correo y la contraseña y empezáis a comprar que os gusta este añadir al carro y lo vais añadiendo una vez que tengáis todos los productos que os interesa pues le dais a pagar y listo mirad veis podéis elegir uno o dos y está muy guay porque tiene muchas cosas chulísimas os voy a enseñar lo que nosotros nos hemos escogido os voy a enseñar primero este vale vamos a abrir la bolsa voy a coger un un imán para que se vea mejor mirad es súper completo está genial y de tamaño muy buen muy buen tamaño mira por ejemplo esta es una caja os la enseño primero porque si no lo veis así y decís maría qué es esto que me estás enseñando pues mirad a ver esto es mirad veis es esta caja a ver que lo ponga aquí esta caja que tiene varias para hacer como varias portadas tiene estas que es para hacer por ejemplo está conforme así de galleta está circular y otra de galleta más pequeñas y lo quieren más grande más pequeño luego está con forma de flor como ésta veis forma de estrella tiene estrellitas estos son círculos tiene varios círculos corta por aquí hace el pespunte y por aquí corta se quedaría pues punteado alrededor luego tiene corazones aquí están los corazones tiene las cruces mirada aquí están las cruces estas de aquí que chulas y luego tiene estas rayas que quedaría así como rayado mirad qué chulo la verdad que es súper completo y luego está la caja que tiene las tres partes es esta parte a ver esta parte es son los laterales esto de aquí lo veis que luego se aplica hacia adentro luego está la parte de abajo del suelo y la parte de delante y detrás de esta hay que hacer dos de esta hay que hacer otras dos y de esta solo una y luego de lo de en medio pues nada la parte que os guste y aparte esto lo podéis usar en otras cajas en un álbum para hacerse y que esto como una sequer quedaría también genial mira qué chulo a mí me ha encantado la caja está súper bien ya haremos os haremos algunas haremos un tutorial los enseñaremos cómo es y haremos algún modelito chuli y luego esto es de mi hermana raquel que me encanta no sé si se lo voy a dar qué decís me lo quedo qué morro tengo y mirad a ver fuera y también raquel se ha pedido esta cajita esta cajita ella la tenía pero era diferente la compró en otra tienda y era muy finito y se le dobló y la vi y le dije raquel mira porque ya estaba loca por por pillársela bien porque se la había estropeado la suya mirad mirad esta es veis y tiene esta forma está que viene aquí para hacer este tipo de caja o si no estos corazones que están aquí aquí abajo pues lo podéis poner así o lo podéis poner la el corazón con las dos nueve citas mirad el pintalabios que chulo está aquí en liso y ahí en el adorno mira que uno el kiss también viene el kiss también viene el beso el besito de este la corona no me digáis que no es completo y luego si no queréis a lo mejor podéis hacer la caja solo con esto o podéis troquelar el agujero y que se quede solo con un agujerico no sé si hay más con el agujero hecho mirad por ejemplo veis esta tiene solo lo que es el agujero y tiene una ventanita y luego le ponéis un vellum o le ponéis acetato y queda genial esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba mirad qué chula queda me encanta es muy mona y dentro se puede poner un pintalabios se puede poner un cacao a veces nosotras hemos mandado un un cómo se llama un sabéis lo que digo pero no lo tengo ahí en la punta de la lengua un fosforito que le llamo yo hay un marcador marcador de estos florecentes en rosa en amarillo esto es que para marcar para marcar la letra hay dios mío las palabras que se me van está chulísimo me encanta bien en nuestro que les de este había que hacer dos y de este uno o uno y uno no uno y uno porque está en la parte de arriba en la parte de adelante la parte de abajo y la parte de atrás uno de cada también os lo enseñaremos cómo funciona y el que me he pedido yo que es este este de aquí que también se lo vi que se lo ha pedido nuestra compi noelia del canal misgelen y mirad qué pedazo de troquel más guapo para poner fotos para poner una tarjetita yo tengo por aquí tarjetitas que he hecho pues la coges esto se dobla así para adentro y la colocas ahí y mira cómo no va a quedar está guay porque es son dos modelos diferentes este es un modelo a ver que se separa a ver lo vamos a separar veis esta es la parte de fuera lo podéis hacer así y ya está o podéis hacer así y con otro color hacer esta y entonces quedaría una cosa como esta veis mirad qué bonito qué chulo queda y este de arriba que es este este sólo son dos troqueles vamos a abrirla bien sería eso son dos troqueles 1 y 2 luego se dobla por la mitad y ya está y este que se doblaría como en tres trozos veis tiene aquí y aquí para doblarse y esto se separa todo se separa este este y este se quedaría la parte de atrás con esta parte con doble que no corta se quedaría así y luego esto pues para para el adornito del medio mirad qué cosa más bonita también se puede hacer en lisa pero es que así queda me encanta y el tamaño es buenísimo me gusta un montón porque ya os digo pues puedo poner ahí tarjetita de mis compis de los que me mandan de cumpleaños genial así que es súper contenta con esta colaboración con estos troqueles que nos hemos pedido tenemos este por un lado este el pintalabios que es una monería y aquí y este de las cajitas que también si es que sólo por lo que va por estas cositas también merece la pena y el tamaño tiene muy buena pinta no va a quedar pequeño no va a quedar súper guay así que si no queréis perderlo no suscribiros al canal darle me gusta al vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo con proyectos y con tutorial vamos a hacer las cajas para que veáis cómo se hacen haremos nosotras primero un par la chuchurrías no las vamos a enseñar no esas no cuando aprendamos a hacerlas que tiene pinta de ser muy fácil ya os digo pues os enseñamos a vosotros también aprendemos nosotros y os enseñamos muchos besos muchos abrazos cuidados mucho y que tengáis una semana santa maravillosa feliz y contenta y disfrutar mucho de la familia nos vemos pronto adiós